Estudiantes protestaron en varios estados del país contra la implementación de las captahuellas para la adquisición de productos. Usuarios de Twitter reportaron que estudiantes de la Universidad Rafael Belloso Chacín protestaron en las adyacencias de esa casa de estudios. Se conoció que el paso hacia la universidad fue restringido debido a las protestas estudiantiles. También se reportaron manifestaciones en Barquisimeto, Cabimas y Táchira por la misma razón.